Hermanos, esta es la forma más fácil de curación que vi en Space Marine 2, en especial si están jugando en dificultad letal, la verdad pueden utilizarlo y utilizarlo muchas veces y recupera la totalidad de la vida de todo el equipo. No sé si es un bug, no sé si está hecho a propósito o estaba diseñado para que lo encontremos, pero a veces tenemos que aprovechar todo lo que podemos para lograr pasar las misiones, porque también nos hacen trampa con algunas cosas y de repente explotamos mágicamente, así que siéntanse libres de utilizar esto. Vean, la cuestión es que tienen que utilizar un bastión, pero esto tiene un giro más, así que presten atención y vean todo el video. Básicamente ponen el estandarte, el estandarte rellena la vida blanca por completo, como muchos de ustedes ya saben, si tienen la habilidad para que rellene la vida blanca de sus compañeros, ponen el estandarte y todos los personajes rellenan la vida blanca. Lo que tienen que hacer es sacar la pistola o un arma de un solo tiro y apuntar a las cajas, las cajas de abastecimiento. Como ven, un solo disparo a la caja de abastecimiento una vez que se regenera la vida blanca, la llena por completo. Vamos a ver una vez más, vean que todos tenemos poca vida, en términos de vida roja todos tenemos poca vida. Cuando pone el estandarte se rellena automáticamente la vida blanca, como pasa, todos hacemos un solo disparo y automáticamente se rellena la vida. Como pueden ver tenemos los tres la vida llena. Claramente esto no debería ser así, imagino lo van a sacar o corregir con algún parche, pero mientras tanto si quieren utilizarlo, bueno, es una buena forma de regenerar la vida completa del escuadrón en alguna batalla difícil. Es relevante que sepan que tiene que ser un arma de un disparo para destruir una sola caja, así los demás pueden destruir otra caja. No disparen con un arma que destruye múltiples cajas al mismo tiempo porque le van a sacar la oportunidad a los otros de recuperar su vida. Hermanos, espero que les haya sido útil, consideren suscribirse al canal si quieren más información sobre Space Marine 2, tanto del juego como del lore del cual soy fan hace décadas. Así mi canal está prácticamente dedicado al lore, además de, por supuesto, otros juegos que se me dan bien o no se me dan tan bien, pero me gustan porque básicamente el canal se llama Crazy Shuri. ¿Qué pueden esperar de una persona que se llama Crazy? Es decir, es un canal que va a tener un montón de cosas raras y extrañas, pero por lo menos van a ser cosas sinceras. Y en la descripción tengo el Discord para quienes quieran unirse al Discord de los Templarios Tácticos, donde luchamos en contra de estos malditos senos en las dificultades más altas durante mucho tiempo y prácticamente todos los días. De momento, hermanos, paso a retirarme Harder Can Goal y nos veremos la próxima.